Bueno, para quien todavía no se enteró, en el anterior video de las 15 curiosidades de las perrerías de Mike hablamos que en realidad Robin a un principio iba a ser hombre Ahora, en este video veremos el proceso de creación de Robin en su versión hombre y poco a poco le iré contando más detalles y curiosidades Para comenzar, en la historia original iba a ser chico El nombre final elegido para este personaje fue Tommy Pero el papá de Mike convenció a Minecraft para que lo cambiara porque era demasiado parecido a Trolley e iba a parecer que era un intento de sustituir a un personaje por otro Cuando se empezó a elaborar el guión definitivo y a dibujar el personaje se pensó que había poco personaje femenino en la serie y finalmente Mike se decidió por una chica Por esta razón fue el cambio de sexo masculino a sexo femenino Ahora, mandé a dibujar una idea de cómo creía yo que sería Robin hombre Y como puede estar viendo, Crayolita, quien fue la que se atrevió a dibujar a Robin versión hombre empezó a jugar con líneas y trazos hasta dar una figura masculina La ropa la dejamos tal cual y el pelo tuvo que ser diferente pero con el mismo color de cabello De ahí, en la cara fue añadiendo como pelillos en la zona de la barba, pecas y otros aspectos para tener un resultado final a Robin versión hombre Te leeré en la caja de comentarios Espero que te haya gustado el video del día de hoy Si es así no olvides dejarme tu pedazo de like, de suscribirte al canal, de activar la campanita de notificaciones De no perderte ningún otro video Sigue en mis redes sociales Que es gratis chicos, es muy gratis la verdad Y sin nada más que decir, me despido Adiós, muy buenas Adiós 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 Adiós